¡Hola y bienvenidos a Vida Gloriosa! Soy Kathy Duplantis desde el Estudio C y me emociona que nos vean hoy porque será un programa muy especial. Uno muy esperado por mí, lo he estado esperando por mucho tiempo y Chrissy está aquí conmigo en el C. Me encanta estar en el hermoso Estudio C contigo, Kathy. Este será realmente un programa poderoso. Lo sé, lo sé. Hemos orado mucho por esto, así que vamos a ver lo que Dios hará. Estoy contenta de que nos vean hoy. Sí, nos encanta que estés viendo este programa con nosotros. Nos alegramos. Comenta desde dónde nos miras, qué está haciendo Dios en tu vida. Recopilamos testimonios todo el tiempo, cada día. Leo testimonios sobre lo que Dios está haciendo en la vida de quienes nos miran. Lo sé, es difícil tener solo uno, pero nos aseguramos de compartir una historia en el programa y también al invitado con su historia. Exactamente. Qué emoción. Y estas dos coinciden de alguna manera, lo cual es hermoso. Es una historia maravillosa. Es de un espectador de YouTube. Dice, hace años me diagnosticaron una condición que el médico estaba convencido de que era terminal. Me dijo, podemos hacerte sentir cómodo. Decidí que viviría y no moriría. Tengo una expectativa de 110 años. Puedo decir que Dios es mi sanador, fortaleza y protector. Él es quien me hace sentir cómodo. Ahora puedo sentir mi mano y los músculos se están restaurando. Mi sistema ya no está atacando los músculos y nervios. He superado lo que los médicos dicen ni sin un montón de especialistas practicando en mí. Todo se debe a que Dios me sanó y restauró completamente. Una cosa que descubrí en todo esto es ser valiente en Dios y estar preparado para dejar que Dios se encargue. La palabra es una medicina poderosa. Y lo es. Una medicina poderosa. Me encanta. Es un testimonio maravilloso. Sí, lo es. Es muy cierto. Escuchamos de personas que enfrentaron situaciones de vida o muerte y luego oraron, creyeron en Dios y todo cambió. Él es el gran médico. Sí. Amamos. Amamos a Jesús. Sí, mucho. Y por eso es importante que nos veas hoy, porque no importa lo que estés enfrentando, quiero que sepas que Dios tiene una respuesta para ti. La sanidad nos pertenece y hoy estamos emocionados de dar la bienvenida a Ricky y Christine Barclay al Estudio C. Mi hermana Christine y mi cuñado Ricky son personas muy queridas del ministerio de Jesse Duplantis. Christine es mi asistente ejecutiva y Ricky es el director de ingeniería. Christine ha trabajado en el ministerio durante 32 años y Ricky cumple 30 años este mes. Ambos han estado sirviendo en la iglesia Covenant como ancianos y Ricky también es un ministro ordenado en el ministerio. Ricky y Christine han estado casados por más de 51 años y tienen dos hijos y dos nietos. Tal vez recuerdes y nos ves desde hace tiempo que Christine compartió su milagrosa sanidad de cáncer en un programa anterior de Vida Gloriosa y ahora está de vuelta con su esposo Ricky para hablar de su sanidad y cómo Dios restauró su vida utilizando las maravillosas promesas de Salmo 118, versículo 17 que dice No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Gracias Ricky y Christine por estar aquí hoy. Sí, gracias. Los amo tanto, esto es genial. Amén. Y eres un milagro andante, Ricky. Lo soy. De verdad, hemos sido amigos y cuñados por mucho tiempo, conocemos la historia. Normalmente no están frente a la cámara. Has predicado en la iglesia como anciano, están muy involucrados. Christine ha ayudado cuando comenzamos la iglesia. Comenzó el equipo de bienvenida y supervisó toda la formulación desde el principio y han sido una parte muy importante del ministerio. Así que vimos de primera mano toda esta situación. Queremos que le cuentes a la gente qué te sucedió y cómo cambió tu vida. Sí, sé que comenzó hace un tiempo, creo que hace más de 30 años tal vez. Sí, fue, bueno, hace unos 30 años tuve mi primera cirugía y tuve lo que llaman colitis ulcerosa. Y realmente es una enfermedad grave del colon. Así que tomé prednisona durante muchos años y que eso ayudó mucho. El medicamento hace muchas cosas que no son buenas para ti. Sí. Y de todos modos, hace 30 años tuve una cirugía en el estómago y me quitaron el intestino grueso. Y entonces, lo que hicieron fue que el intestino delgado lo bajaron e hicieron lo que llaman una bolsa en Jota. Y he estado viviendo con eso durante los últimos 30 años. Sí, y recuerdo que pasabas, es decir, tenías largos periodos sin problemas y de repente recaías y realmente no conocías los detalles detrás de eso. Y no debía, pero solía ser una broma. Decía, Ricky no tiene un colon, sino un intestino pequeño. Y nos regalamos mucho. ¿Acaso no es gracioso? Sí. Pero no fue fácil. Él lidió con tantas cosas. Y realmente afectó la calidad de su vida, pero él no quería confiar en Dios en el proceso y Dios te rescató. Y de verdad, cuando escuches esta historia, vas a cambiar demasiado porque verás cómo Dios te protege, incluso en medio de lo que pase sin saber qué hacer. Continúa y cuéntanos, Rick. Hace unos meses, fuimos a un médico en Thibodeau y me hicieron un examen y tomó algunas fotos mientras lo hacía. Y luego, cuando regresamos para verlo, dijo, bueno, no puedo ayudarte. Dijo, esto está fuera de mis manos. Dijo, no estoy calificado para hacer lo que se necesita hacer. Y dijo, hay dos médicos que recomendaría. Uno está en Texas y el otro está en el campus principal de Oshner. En Nueva Orleans. En Nueva Orleans. Era el Dr. Khan. Entonces decidimos ir a verlo y hablar con él sobre los problemas que tenía. Y antes de ir, le enviamos una película y cuando la recibió, la miró. Pero, entonces, cuando me sentó y habló conmigo, dijo, hay un verdadero lío allí. Dije, sí, lo creo. Bueno, no es algo que quieras hoy. No. ¿Estabas allí con él, Christine? Dijo, está muy desordenado allí dentro y será una cirugía difícil. Yo dije, bueno, te diré algo, doctor. Estaré orando por ti. Así es. Dice. Y que Dios te dé la sabiduría y el talento para hacer lo que debes hacer. Qué buena. No solo voy a detenerte ahí porque la complicación de esta cirugía fue por la malla. Sí. Sí. Cuando hicieron la primera cirugía, hace 30 años, tuvieron que poner una malla quirúrgica. Y esa malla se había entrelazado dentro de la bolsa y el colon que quedaba. Y eso causó gran parte del dolor y los problemas que tuvo durante esos 30 años. Pero no nos dimos cuenta. Sí, pensabas que era algo que comiste. Así es, sí. Recuerdo que una vez almorzamos juntos y él pasaba una eternidad tratando de sacar. Le encantaba comer pizza, pero no podía comer algunas de las especias. Así que se tomaba su tiempo para sacarlas. Y cada vez estaba más delgado. Nos preocupaba que no estuviera recibiendo los nutrientes necesarios. Y tuviste complicaciones que no conocías. Y las fotos revelaron mucho de esto. Cierto. Había abscesos. Había muchas lesiones grandes. Es correcto. La bolsa que tenía simplemente falló. No sirvió. Y durante 30 años, probablemente pasó. Sabemos que Dios lo sostuvo durante esos años. Sí, claro. Recuerdo que mencionaste que podría haber reventado en cualquier momento. Sí, y luego descubrimos, cuando hicieron la cirugía, que en realidad tenía algunas perforaciones en la bolsa y en el área del colon. Fue un tiempo difícil de atravesar. Si hubiera tenido una ruptura de algún tipo, no habría sobrevivido, porque no habríamos sabido cuál era el problema. Habríamos pensado que era una de sus otras recaídas. Y como dijeron, fue un desastre, incluso si hubieran entrado. Es decir, habría tomado... Así es. Cuéntanos sobre la cirugía. Fue muy larga, ¿cierto? Sí, Christine sabe más que yo. Te lo contaré. Pero luego ella puede agregar más. Pero me habían preparado para la cirugía y le pregunté al médico, ¿cuánto tiempo va a durar? Dijo, alrededor de cuatro horas y media. Dije, está bien. Entonces, me llevaron. Y justo antes de que comenzaran a darme los medicamentos para sedarme mientras hacían la cirugía, le dije al doctor, tengo una última cosa que quiero pedirte. Dijo, ¿qué es? Yo dije, hazlo mejor. Y dijo, está bien, voy a hacerlo. Y cuando desperté, iba a mi habitación. Y entonces le pregunté a Christine, bueno, ¿cuánto tiempo he estado fuera? Dijo, todo el día. Y dije, ¿en serio? Dijo, sí. Dije, se suponía que serían cuatro horas y media. Dijo, has estado en cuidados intensivos durante dos días. No tenía idea. No tenía idea de que estuve en cuidados intensivos durante dos días. Y me habían dado dos unidades de sangre durante la cirugía, porque fue un desastre. Y la cirugía duró más de diez horas. ¿Diez horas? ¿Qué? Diez horas. Recuerdo llamar durante la cirugía, Christine, ¿cómo está? ¿Cómo está él? Aún está sedado. Una hora después, sigue sedado. Fue complicado. Y todos estábamos orando. Pero había mucha gente orando. Y en acuerdo, sé que por eso está sentado aquí hoy. Amén. Esas oraciones son poderosas. Y ambos tenían fe. Recuerdo cuando hablamos sobre esto. Dijiste que acudiste a personas que sabías que creían como tú. Sabías lo importante que era eso para ustedes. Aprendimos a través del ministerio. Pero también, cuando pasé por mi cirugía, queríamos tener personas de fe similar, orando con nosotros y creyendo con nosotros. Creyendo que pasaría, ¿comprendes? No nos rendimos. Seguimos adelante. Sí. Seguimos sanidad y ser restaurados y eso pasó. Para aquellos que no lo sepan, Christine fue diagnosticada con... Cáncer de ovario. Cáncer de ovario. Lo extirparon. Y está totalmente libre de cáncer. Sí, así fue. ¿Tuviste algún tratamiento preventivo? ¿Cuatro años de tratamiento? No, cuatro años libre de cáncer. Cuatro años libre de cáncer. Ahora está libre, sí. Jesús es tan bueno y tu frase era. ¿Tienes esto? Sí, tenemos esto. Sí, podrían volver a verlo. Pondremos el enlace aquí porque es importante escucharlo y regocijarse por lo que Dios ha hecho. Aquí están cuatro años después, sin rastro alguno. Miren, su hermoso cabello volvió a crecer. Lo sé, es maravilloso. Dios es muy bueno, ¿cierto? Esto es genial. Y sabías qué hacer porque lo atravesaste y más a lo largo de los años. Han sido creyentes por mucho tiempo. No sé si sabes esto. Lo he dicho algunas veces. Christine y Ricky fueron nuestros primeros conversos. Siempre lo digo. Porque cuando nacimos de nuevo no estaban en la iglesia. ningún familiar. Y recuerdo haberles predicado. Vivían en un departamento detrás de nosotros. Vivíamos en la casa de adelante. Kathy, eres una guerrera de la oración para salvación, de verdad. Recuerdo que los llevamos a la iglesia. Fueron salvos. Christine fue llena del Espíritu Santo el mismo día. Sí, sí. El mismo servicio que Jesse. Sí, me encanta esa historia también. Tenemos una larga historia juntos. Dios es bueno. Dios ha sido bueno. Y sabían qué hacer por toda esa historia, pero estabas en cirugía. Una cirugía de diez horas. Christine, ¿qué pasaba contigo mientras tanto? Fue un largo periodo de solo estar orando. Mantuve a todos informados. Mandamos mensajes a todos y nos apoyaban. Todos estaban orando con nosotros. Y eso fue importante. Tener personas allí contigo. La familia. Estaba nuestro hijo y nuera. Y cuando la cirugía terminó, eso no fue todo. Hubo otra parte de la historia en la que nos dimos cuenta de lo cerca que estuvo de la muerte. Sí. Sí. Y entonces, cuando lo mencionaste, antes de hablar al respecto, dijiste que la primera noche en recuperación, las enfermeras le dijeron a tu hijo, esto podría suceder. No lo supe hasta más tarde. ¿De verdad? Jason nos ocultó que no sabían si iba a sobrevivir esa noche. Entonces... Porque la presión arterial estaba muy baja, ¿cierto? Perdiste mucha sangre. La presión arterial estaba baja. Y su recuento de azúcar también era muy bajo. Estuvo delicado esa noche y mientras tanto estaba en la unidad de cuidados intensivos. Pero Dios guardó su vida. Sí. Dios lo sacó adelante. Mi parte favorita está por venir. Es maravilloso cómo Dios lo transformó todo, Ricky. Y sé que hay personas viendo, probablemente piensan, estoy pasando por algo así o no quiero vivir. Con la condición en la que estoy, ¿puedes compartir lo que Dios hizo por ti en ese momento? Claro. Sabes, después de que volví a la habitación, no me di cuenta de cuánto tiempo estuve fuera. Y una vez que me enteré de eso, me di cuenta de eso, dije, vaya, esto ha sido duro, ¿comprendes? Y esa noche, después de volver a mi habitación, y Christine estaba en su cama y yo en la mía, ella ya estaba dormida. Y estaba acostado en mi cama. Y tenía dolores por la cirugía, así que me bajé las mantas. E intenté quitarme la bata. Abrí mi bata y quería mirar y ver qué habían hecho. Y cuando miré, vi demasiadas grapas y suturas. En realidad, tenía alrededor de 25 grapas, además de los puntos de sutura. Y tenía un tubo en mi vientre, en el lado izquierdo, conectado a una pequeña bola que era para drenar todos los líquidos. Y tenía esta colostomía en el lado derecho. Y me dije, esto es un gran desastre. Y yo... Debe ser difícil mirarte y pensar en todo lo que viene. Probablemente estabas en un dolor tangible. Sí. Tal vez aún estabas con analgésicos, pero seguro que tenías dolor. No sentía que estuviera medicado ni nada por el estilo, pero seguro que me habían medicado. Y entonces miré eso y dije, ¿sabes Jesús? No tengo que vivir así. No tengo que aguantar esto. ¿Eso fue lo que pensaste o lo dijiste? Eso fue lo que pensé en ese momento. Y luego... Le dije, Señor, Tú podrías venir por mí. Y no tendría que aguantar esto. Y Christine es una mujer fuerte. Ella estará bien. Eso fue lo que le dije. Entonces me puse a leer el versículo Proverbios 18-21. Y si no lo conoces, deberías buscarlo y leerlo. Y... Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Así es. Así que... Sabía el poder que tenía. Era tu elección. Y era mi elección. Entonces... Comencé a orar. Estaba por orar justo para que Dios me llevara. Y justo antes de comenzar a decirlo, puse ambas manos sobre mi corazón. Y solo le iba a decir lo que quería. Y antes de que pudiera abrir la boca, una voz fuerte me habló. El Espíritu Santo. Y me dijo, no lo digas. Y luego dijo, no lo digas. Dos veces. Dos veces me dijo eso. Dijiste que incluso la segunda vez fue aún con más poder y autoridad. Y dije, está bien. Así que bajé mis manos. Y lo dije en voz alta porque quería escuchar. Viviré y no moriré. Vaya, gracias Jesús. Es la palabra de Dios. Y fui una persona completamente nueva. Después de eso. Era una persona nueva. Desde ese momento se podía notar cómo cambió la atmósfera en tu habitación y en tu corazón. Parecía que mi vida entera cambió. Cuando pude salir, era como si fuera una vida nueva. Sí. Tenía propósito. Habías adelgazado mucho. Habías perdido mucho peso. Tenías algunos desafíos bastante difíciles, incluso después de ese momento. Así es. Hubo algunas veces que creo que principalmente con mi presión arterial. Para regularla. Sí, para regularla. Y una infección que vino a raíz de la cirugía. Sí. Así es. Eso fue lo que la causó. Eso... Y estuvo en el hospital durante nueve días en su primera estancia y volvimos a casa por un día y medio. Y luego se puso muy enfermo y estaba realmente en una situación muy delicada. Eso fue cuando no te diste cuenta de que era una infección, de la cirugía, lo que estaba sucediendo. Pensaste que tenía problemas con los medicamentos para el dolor. Y él no quería comer. Estaba realmente débil. Así que volvimos al hospital por otros cuatro días. Pero fue cuando la infección se hizo más fuerte. Había llegado a pesar 38 kilos. Sí, pero incluso en ese momento regresar al hospital y luego tener otro ataque del enemigo. Esas palabras que tuviste presentes la segunda vez fueron, oye, lo que sea que intente lanzarme, estoy saliendo de aquí, estoy vivo, no estoy muriendo. Creo que es hermoso. Te aferraste tanto a lo que Dios dijo. Así es. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y pasé por eso. Y en todo, como dije, me sentí como una persona nueva. Y disfruté ganando peso. Sí, lo creí. Muy bien. ¿Y cuánto has aumentado, Rick? Sí, he aumentado 20 kilos. Vaya, y emocionado por ganar peso. Sí. Eso es lo que todos deberían querer. Pesaba 38 kilos y ahora peso 58. Maravilloso. Y solo subirás desde ahora. Sí. Sí. Entonces, sí, estoy subiendo, así que la vida es buena. ¿Cuál fue el periodo desde la cirugía, Rick? ¿Fue en abril? Así es. Ahí empezó el periodo. La cirugía fue el 26 de abril. Sí, así fue. Entonces, durante el verano has estado ganando ese peso. Te has estado divirtiendo con eso. Eso es correcto. Me he estado divirtiendo. Lo sé. Ha estado comiendo cosas que nunca pudo comer antes. Y esta mujer cocina bien. La mejor comida. ¿Ya le has hecho pudín de banana? El mejor mood. Sí, creo que no lo he hecho. Es muy famoso tu pastel. El dip de camarones. Dip de camarones. También el dip de camarones. Ella hace un pastel de crema de Boston. Es mi favorito. Cuando llega mi cumpleaños, pienso, oye, Chris, ¿vas a preparar ese pastel para mí? Pero lo que amo de toda esta historia es que, incluso en la recuperación, volviste al trabajo antes de lo esperado. Sí, lo hice. No te rendiste. Recuerdo que compartiste un poco sobre cómo tuviste que aprender a caminar de nuevo. Así es. Tuviste desafíos físicos. Pero Dios te dio la fuerza para hacer todo eso, y ahora subes y bajas las escaleras sin problema. Sin problema. Gracias, Jesús. Es tan bueno. Él me mostró lo que debía hacer. Cuando tomas esos medicamentos, hacen muchas cosas en ti, y arruinaron mi equilibrio. Mi equilibrio. Y la pasé mal. Mis piernas estaban tambaleantes. Mi suegra tenía un par de andaderas en casa, así que tomé una de ellas, y con eso empecé, con una andadera. Y solo daba vueltas en la casa con él. Y hacía eso unas cuantas veces, y me sentaba. Luego lo hacía de nuevo más tarde. Y luego me puse a pensar, ¿sabes qué podría hacerlo mucho mejor si estuviera afuera? Así que salí a tomar un poco de sol, comprendo. Sí, vaya. Y llevé la andadera afuera conmigo, y comencé a caminar. Tenemos un largo camino de entrada, así que empecé a caminar de un lado a otro en el camino de entrada. Comencé, creo que tal vez con cinco vueltas las primeras veces. Y luego empecé a aumentar, y aumentar, y llegué a unas 20 vueltas. Vaya, es grandioso. Entonces, mientras iba, estaba a mitad del camino de entrada, y creo que le dije a Christine, ¿sabes qué? Dijo, ¿qué? Dije, no creo que necesite más esto. Dije, creo que puedo hacerlo por mi cuenta. Así que me deshice de eso, y caminé por mi cuenta. Estaba un poco tembloroso, pero lo hice, y empecé a caminar, y caminar, y entonces, finalmente recuperé mi estabilidad. Y después de que eso sucediera, era lo suficientemente fuerte para volver al trabajo. Y dije, de hecho, las escaleras, tenemos escaleras para subir al piso de arriba. Y dije, eso me va a ayudar mucho. Así que, no sabía qué tan difícil iba a ser, pero no fue malo en absoluto. Y la positividad y la fe que salen de ti ahora mismo, todo lo que has dicho, desde ese momento en el que preparado, tenías las manos en el pecho, y decías, Señor, llévame a tu eternidad, ¿cierto? Desde el momento en que escuchaste que Él te dijo, no lo digas, y dijiste, viviré y no moriré, puedo hacer esto, puedo caminar, no necesito este andador, estoy listo para poder subir las escaleras, no hay ni una pizca de desánimo en tu voz, lo cual es realmente impresionante. Porque puede ser fácil quejarse cuando estás pasando por cosas así. Tuvimos momentos difíciles y momentos complicados, pero Dios nos sacó adelante en cada uno de ellos. Solo tienes que seguir avanzando cuando estás pasando por una situación difícil. Sí. Te desanimas, te sientes cansado, pero Dios te da la fuerza para salir adelante, y creo que eso es lo que hizo en nuestro caso. Nosotros oramos, buscamos a Dios, confiamos en Él. Los médicos fueron parte de tu restauración y no sabíamos el desastre de la primera cirugía. Sí. Confiamos en que solucionarían el problema, pero a veces sucede. La cirugía no sale como esperas y crea un tipo diferente de problema. Entonces no sabías con qué estabas lidiando todos esos años. Y si no hubiera sido, no estarías hoy aquí en ese sofá. Es correcto. Eso es sabiduría, ¿sí? Antes de ir a ver a ese médico, comencé a sangrar. Y era sangre oscura. Se volvía algo grave. Recuerdo que Jesse y yo te miramos y dijimos, Ricky, creo que debes ocuparte de esto. Estabas indeciso porque no sabías qué esperar, como cuando mirabas tu cuerpo. No estabas seguro si era lo que querías para tu futuro, pero ahora hay vida después de todo eso. Estoy agradecida por los cirujanos que hicieron eso. Ya no tiene dolor. No tiene dolor. Puede comer lo que quiera. No hay dolor. Tiene una nueva perspectiva y actitud ante la vida ahora. Ya no tiene que estar aislado o preocupado por lo que puede comer. Está mejor. Y Ricky siempre ha sido muy alegre. Siempre está cantando. Así es. Siempre tiene algo. Siempre cuenta un chiste o algo más. Y durante un par de años no has sido del todo tú mismo porque a veces sufres y enfrentas problemas de la vida. Bueno, solo cuestiones del día a día, resolviendo esas cosas y simplemente en mucho malestar, estoy segura. Sí. Y no podías planificar nada. No podía ir a ningún lado. Antes de esta cirugía, bueno, tenía que ir al baño todo el tiempo. Y quiero decir, vas al centro comercial o algo así. Lo primero que piensas es, ¿dónde está el baño? Entonces esas cosas siempre están en tu mente. Muchas veces Christine quería que la acompañara a lugares y yo decía, no, no creo. Entonces... O incluso ir a casa de alguien. Sí. Porque sientes que siempre estás en el baño o también otras personas te visitan y es embarazoso. Sí, sí. Y por años simplemente te limitaba en lo que podías y no podías hacer. Y ahora él tiene una perspectiva diferente. Recuerdo que siempre salías a cazar los fines de semana y ya no podías hacerlo. Ahora tienes la motocicleta. Con suerte, cuando llegue el otoño y el fin más sea agradable, tú y Christine podrán salir a andar otra vez. Sí, bueno, ya hablaremos de eso. ¿Cómo? Hablaremos de eso después. Muy bien. Sí, sí. Te estás hablando con fe. Bueno, eso solo significa... Pronto lo haremos. Solo quiero decir que realmente no hay límites. No, puedo hacer prácticamente todo lo que quiero hacer e ir a donde quiero ir. Por supuesto, ahora tengo que usar esta bolsa de colostomía, pero ¿sabes? Hay personas que usan piernas prostéticas y brazos prostéticos. No es diferente. Simplemente tienes que lidiar con ello. Y Dios nos ha dado gracia para cuidar de Ricky. Y es algo a lo que te adaptas, a lo que sucede en tu cuerpo. Dios te da la fuerza. Me encanta. Y estoy muy agradecida de que estés aquí compartiendo esta historia. En nuestra revista de noviembre, la gente puede leer esta historia y luego verla aquí y obtener la plenitud. Al escucharlos, puedes ver el Espíritu de Dios sobre ustedes. Solo quiero darle a Ricky la oportunidad de hablar con aquellos que podrían estar enfrentando estas cosas. Podrían estar mirando su cuerpo o una situación y dicen, Señor, no sé si puedo hacerlo, ¿por qué no me llevas? ¿Qué les dirías a esas personas que están pasando por algo similar? Bueno, primero que todo, creo que diría, ten cuidado con lo que dices. Eso es bueno, es cierto. Porque podrías obtenerlo. Y podría no ser lo que realmente querías. Es como yo, pensé que estaría mejor si hubiera muerto y hubiera ido al cielo. No hubiera lidiado con esto. Pero el Espíritu Santo dijo, No, eso no va a pasar. Así que, ten cuidado con lo que dices. Y ama a Dios. Él te ama. Y tal vez tienes una buena esposa, una buena cónyuge, como yo la tengo. Eso es hermoso. Ella cuidó muy bien de mí. Entonces, haz esas cosas y estarás bien. Confía en Dios. Sí. En todas las cosas. Y Él cuidará de ti. Sí. Y te dará lo que pidas. Así que, cuando uses la Escritura, solo recuerda, úsala para algo bueno y no para algo mal. Sí. Puede ser lo mejor para ti, pero también, esa lengua puede ser algo bueno para ti. y puedes usarla todo para bien o puedes usarla para mal. Sí. Así que, cuando dices cosas, sé positivo al respecto y da gloria a Dios por todas las cosas. Sí. Y Él estará contigo todos los días de tu vida. Amén. Eso es muy bueno. Y te cuidará y protegerá. Y eso es... Es un buen consejo. ...lo que quería decir. Bueno, antes de irnos, quiero orar por quienes nos ven, porque creo que hay personas que están lidiando con una situación y tal vez el enemigo les ha dicho, no deberías someterte a cirugía, eso es tener fe. Sí. Nosotros creemos en hacer lo que puedes hacer. Recuerdo que le preguntaron al hermano John Osteen hace años, ¿por qué ingresaste al hospital? Dijo, porque quería vivir. Así que creo que está bien. Haz lo que sabes que debes hacer y une tu fe a eso, que es lo que hicimos. No abandonamos nuestra fe. Ustedes no lo hicieron cuando tomaron este camino para restaurar el problema. Parte de eso vino a través de la medicación que estabas tomando y luego esa primera cirugía, complicaciones. Hiciste lo que necesitabas porque, ¿sabes? No quería que te fueras. Sí. Te necesitaba. Siempre decía, Ricky sabe dónde están las cosas. Sí. Esa es la frase que usaba porque él es el director de ingeniería. Me ayudó a construir todo lo que hemos hecho aquí. En el set. En todo el set, sí. Muchas cosas él sabe dónde están. Los cables o lo que sucede en la parte mecánica de todas nuestras instalaciones. Y está a cargo de seguridad, mantenimiento, limpieza y más. Así que fui egoísta, pero también sabía que tu tiempo no había terminado. Algunas personas se dan por vencidas, pero en lugar de rendirse, ¿por qué no preguntar, Señor, cuál es tu voluntad para mi vida? Su voluntad siempre es que vivas y no mueras. Y que vivas toda tu vida. A veces eso implica una cirugía, lo cual hiciste, pero unimos nuestra fe. Todos lo hicimos. Y estamos viendo cómo te recuperas, cómo te haces más fuerte. Recuerdo cuando ibas a la iglesia y no usabas tu anillo de bodas porque se caía. Se caía. ¿Está ese anillo bien ajustado ahora? Sí, está un poco suelto, pero está mejorando. Así es. El pudín de banana lo llenará. Así es. Creo que necesita otros nueve kilos. Sí. ¿Puedes hacerlo? Puedo hacerlo, puedo manejarlo. Sí, claro que puedes hacerlo. Sí puedes, yo lo creo. Bueno, cerremos con una oración. Vamos a tomar nuestras manos. Ricky, ¿quieres dirigir la oración o prefieres que lo haga yo? Bueno, Padre, te agradecemos, Señor, por este momento. Señor, te agradezco porque llamaste a las personas a ver y ser parte hoy para que encuentren respuestas. Señor, sea cual sea la situación con la que lidien, enviamos tu palabra a ellos ahora mismo. Señor, que tu poder sanador fluya en ellos y les dé la sabiduría que necesitan y los guíe para la situación única en la que se encuentran. Y, Señor, te agradezco que siempre hay esperanza. Señor, podemos declarar que viviremos y no moriremos para proclamar la gloria y las alabanzas de Dios en la tierra hoy. Señor, oramos para que los que vean, sea cual sea su situación, toca sus vidas. Hazle saber que pueden vivir una vida gloriosa en Jesucristo. Sí. Amén. Eso fue poderoso. Es maravilloso. Gracias de nuevo por compartir tu historia. Sé que sigues superándolo, pero has llegado a un punto en el que pensé que sería bueno compartirlo y estoy muy contenta de que hayan venido hoy ambos. Muy bien. Sí, y los queremos mucho y sé que esto ha tocado tantas vidas y viviremos y no moriremos. Eso es algo que haremos. Dice también, y proclamaré la gloria del Señor, las obras del Señor. Las obras del Señor. Es siempre, eso es. Es algo bueno. Es verdad. Y asegúrense, si desean, también pueden ver nuestra revista, pueden verla a través de la aplicación, ¿cierto? Definitivamente. Y leer el artículo ustedes mismos, compartanlo con alguien. También está en español. Se ha traducido para que todos puedan leerla y proclamar las obras del Señor después de leerlo e inspirarse en ustedes, en su lucha. Es genial. Por eso estamos haciendo esto. Oramos para que ayude a alguien que atraviese por esto. Puedes hacerlo. Amén. Puedes hacerlo. Podemos hacerlo. Era su frase y su frase es tú puedes hacerlo porque Él lo hizo. Y lo hizo con el trabajo del poder del Señor obrando en su vida. No lo habría logrado sin Él. Sí. Si el Espíritu Santo no hubiera hablado. Creo que realmente habría muerto. Realmente lo creo. Pero obedeciste. Sí. Esa es la clave. Obedecí. Creo que Dios habla a la gente y simplemente se desconectan, no quieren luchar. Porque es una lucha de fe. Sí. Y es una, bueno, la tuya fue física, pero hay una batalla espiritual que atormenta tu mente, pero ganaste tu batalla. Sí, seguro que sí. Amén. Y estás aquí hoy. Estoy agradecido. Ha sido bueno. Gracias de nuevo por estar aquí. Gracias por invitarnos. Y como dijimos, esperamos que esto inspire y ayude a alguien que esté pasando por algunas cosas en su vida. Confía en Dios y Él cuidará de ti. Amén. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Cris, y también por organizar esto. Gracias, Christine y Ricky. Y gracias por ver hoy. Creo que tu vida ha cambiado debido a lo que has escuchado. Has sido animado. Al darte cuenta de que Dios tiene un plan muy bueno para tu vida, solo confía en Él. No te apoyes en tu propia fuerza, tu propio entendimiento, sino sométete a Él y Él dirigirá tus caminos. Acompáñanos la próxima semana en otro Vida Gloriosa aquí en el Estudio C. Adiós. Este programa está protegido por los derechos de autor del Ministerio de Jessy Duplantis para el uso privado de nuestra audiencia. Cualquier otro uso de este programa, imágenes o cuentas sin el consentimiento del Ministerio de Jessy Duplantis está estrictamente prohibido.